Una persona fue asesinada a la tarde de este martes en las cercanías del punto de la ruta 2 en el municipio de Mexicanos. La víctima fue identificada como Cristian Josué Cubas de 23 años, empleado de esta ruta y de acuerdo a información policial, el homicidio fue cometido por dos niños con edades entre 11 y 12 años, miembros de una pandilla que opera en las cercanías del punto de buses. Hasta el cierre de esta nota no se reportaban capturas. Con imágenes de Jonathan Funes se informó para laprensagráfica.com, Juan José Portillo.